Muy buenas amantes del show en directito improvisado para hablar de la figura de la semana, la Figuar Zero de Son Goku Super Saiyajin 3, el puño del dragón, para que nos vamos a andar con rodeo. Hoy me acompaña mi amigo Gordy Collector88, ¿qué tal Gordy? ¿qué tal? ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos, encantado de estar una vez más aquí dentro. ¿A qué ha molado la cuenta atrás esta, tío? Ha molado un huevo, tío. Me ha gustado mucho. Bueno, por una vez espero que el vídeo sea cortito, que sea ameno, que sea muy rápido, que vayamos al grano y que la gente que nos acompañe, si es que nos acompaña alguien que deje sus comentarios y nos pregunte lo que quiera, puede dar su opinión y nos puede preguntar cualquier detalle sobre la figura. Vamos a hablar de la figura de este Goku Super Saiyajin 3 de Figuar Zero. Vamos a hablar también de las primeras fotos que han aparecido del Goku Namek de KRC. Ya hay fotos de esculpido final, ya no son render. Y también un suscriptor de mi canal, en concreto Adrián Aguirre, me pidió que diera mi opinión sobre la nueva Prime One de Siryu, Caballero del Dragón. Lo vamos a comentar, ¿vale? Aquí mi colega Gordy, él tiene una Prime One, ¿una? Una, una, sí, vale. La de Batman, ¿no? La de Batman. De Arkham. Así que qué mejor que él para comentar un poco los detalles de esta figura, que él ya tiene cierta experiencia con este estudio, ¿vale? Un estudio quizás el más top del top que existe en el mercado. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar ya con esta figurilla. Esta figurilla que nos ha sorprendido a todos. Voy a ponerlo en pantalla completa. Está. Eso. No sé si puedo ampliar. No puedo. Desde aquí no puedo. A ver si. Ah, sí, con control. Ok. Bueno, aquí tenemos este figurón. Hola, buenas, Swan PH. Bienvenido. Cualquier comentario que tengas, puedes dejarlo en los comentarios. Y nosotros respondemos perfectamente. Te respondemos a las dudas que tengas y a las sugerencias que nos puedas dar. Esta figura de Goku Super Saiyan 3, el puño del dragón, el dragón dorado este, que para mí siempre me ha parecido feísimo. Feísimo. Fijaos qué imágenes nos ha ofrecido Bandai. Bandai y Tamashii Nations. Muy, muy, muy bien el esculpido de esta figura, ¿eh? Muy, muy bien. Está bueno, está bueno. Muy bien. Tened en cuenta que son fotos del prototipo. Fotos del prototipo. ¿Qué pasa con los prototipos de Figuar Zero? Que son de una calidad muy, muy buena. Muy, muy buena. Como ya pudimos ver en el evento de Tamashii Nation del año pasado, que cubrimos aquí con Gordy y creo que estaba Salcedo también. Sí. Pudimos ver el Figuar Zero de Goyeta, la fusión de Goku y Vegeta. Una figura, una Figuar Zero brutalísima, que luego ha sufrido de un downgrade bastante, bastante importante, ¿vale? Esta figura, yo creo que se entrega para mediados de año, creo que para julio de este mismo año, si no recuerdo mal. ¿Tú lo sabes, Gordy? No, pero perdona que te interrumpa y esto va a llegar antes que Janemba y que los otros. Pues yo, ahora lo voy a comprobar en tienda, ¿vale? Ahora lo voy a comprobar en tienda. Pero yo creo que esto llega para julio, ¿eh? Bueno, ¿y si esto lo han presentado después? Pues a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que es para julio. Yo creo que es para julio. Voy a mirar, voy a mirar. Es que, corrígeme, pero yo, ¿el Janemba ni siquiera salió en pre-orden, ¿no? ¿O sí? El Janemba sí, salió hace poquito, ¿no? Sí, pero en pre-orden. En pre-orden. Mira, vale. A España llega en octubre. ¿Esta? Sí. Sí, octubre, octubre. Está prácticamente octubre. Vale, pues me corrijo entonces. Octubre de este mismo año llegará esta figura de 21 centímetros, este Goku Super Saiyan 3. Bueno, como estáis viendo, un esculpido impresionante. La verdad que de las figuras de Super Saiyan 3, que hay pocas, de las mejorcitas que he visto. De las mejorcitas que he visto, pero bueno, con diferencia. ¿Qué ocurre? Pues lo que estamos hablando, que el pintado, el esculpido, está muy bien, pero esto se da en las imágenes del prototipo. Todavía creo que hay por ahí rulando imágenes de un vídeo que dicen que son imágenes del producto final. Yo no creo que sea así, porque el producto final no se ha hecho todavía, no se ha relanzado. O sea, eso se tiene que hacer, se tiene que fabricar. Es decir, que no tiene lógica que haya gente que esté diciendo que ya hay fotos del producto final cuando ni siquiera está en fábrica. Creo yo, creo yo. Igual me equivoco. Me parece brutal ese Goku. A ver, déjame que te ponga este. Me parece brutal ese Goku, solo que le haría un poco más grande. Bueno, tened en cuenta que las figuras no son figuras muy grandes. Aquí la composición, hasta el hociquito del dragón, son 21 centímetros. Es pequeñita. Es pequeñita. Gordi, ¿tú qué opinas sobre esta figura? Hombre, yo pienso, es que lo que dice nuestro compañero, que lo podrían haber hecho más grande, yo creo que ya estaríamos hablando de ya tipo resina, ¿no? Tipo resina 1.6. Entonces, al ser una figura, una figura pequeña, para ponerle a lo mejor una deltof y tal, yo creo que está bien. Pero sí que es verdad que le podría haber agrandado un poquito más por el tema del dragón, ¿no? Y eso, ¿no? Creo yo, vamos. Sí, es verdad que el dragón hace que la figura sea un poquito más pequeña. También la posición de Goku, a ver, no está de pie. No, no, claro. Ligeramente inclinado, pegando el salto. Es decir que yo creo que está bien integrado. Está bastante bien. Y ellos pues tienen unas medidas concretas. Los figureceros, no creo que el de Goyeta, no sé si llegaba a los 26, 27 centímetros, pero era por el aura, que era muy alto. Pero esta figura, yo no la veo mal, no la veo mal. Figuarceros hace figuras de una calidad de esculpido muy buena. El pintado, Regulín. Regulín, sobre todo en las últimas. Ahora vamos a comprobar lo que ha pasado con el Goyeta. El Goyeta que hasta hace poco no nos llegó a tierras españolas. Y ya veréis la calidad de pintura es nefasta, nefasta. Supuestamente son escalas 1.8, dice Swampy. Supuestamente. No está mal, no está mal. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo he tenido el Goyeta, si es de escala 1.8, lo he tenido delante, lo he visto en tienda. Y a mí me parece una figura pequeñita. A mí me lo parece. A mí me lo parece. Fijaos aquí. El esculpido del dragón. Que ya os digo, lo que acabo de decir, que es más feo que... Es feísimo este dragón. Pero se han molestado en esculpir todas las escamas. Está muy bien el esculpido del brazo. Está chulísimo. La verdad que muy bien integrado con el resto del cuerpo. ¿Cómo han metido aquí a Goku? Que aquí Goku se sostiene, sobre todo con la pierna derecha, pero la pierna izquierda también sirve de apoyo. Así que... Y además, no nos ponen una base fea de esta, una base negra y horrorosa. O yo qué sé, o los típicos soportes que ponen últimamente los de Banpresto, que son horribles. Entonces, esta base forma parte del dragón. Forma parte del dragón. El dragón en sí es la base. Que es lo mejor que creo que tiene esta figura. Como si lo hubieran cortado. Bienvenido, Teclis. Teclis a Eclis, tío. Poneros unos nismas fáciles, eh. Teclis a Eclis. Bienvenido. Me encanta vuestro contenido. Me encanta que estés aquí y que compartas nuestra afición. Y por favor, deja tu comentario. Si tienes dudas, si quieres comentar cualquier cosilla, está el chat solo por y para ti. A mí me gusta, me gusta mucho el esculpido de esta figura. Me gusta mucho. Y si esta figura nos llega, tal y como la estamos viendo, aquí la típica imagen photoshopera. Es que he visto desde arriba, es clavada, es clavada la peli. Es clavada la película del ataque del dragón. Es igual. Este, lo que decía esta figura, si llega así, yo creo que para todo fan de Dragon Ball, para todo fan de Dragon Ball, es compra obligada. Así lo digo. Pero es que no nos va a llegar así. Entonces, entonces, Gordi, tú te la comprarías, tú la reservarías ya de calle o te esperaría a que esta figura llegara a la tienda, que empezaran las primeras reviews y viendo ya los primeros vídeos de algunos youtubers que analicen esta figura, ¿te lo pillarías ya más adelante o qué harías, qué harías? Que me estoy enrollando. Yo, si no hubiese visto lo que ha pasado con el Gogeta, yo soy del que la reservarías ya. Pero después de lo que ha pasado, ya me deja un poco de que ya uno no sabe de qué fiarse. Entonces, creo que prevendría un poco el caso. Yo pienso igual que tú. Yo pienso igual que tú. Además, tengo que añadir que es que el Gogeta, yo no sé si soy el único loco que lo piensa, pero yo y nuestro amigo Sarcedo creo que compramos el mismo, que es otro, en teoría, pero que yo lo veo igual que le han puesto un aura. Pero luego yo miré el que les ha llegado a la gente que es el Figuar y el mío y digo, coño, es que el nuestro está mejor. Bueno, ya, es que es una cosa que hay que comentar bien. Una figura, el prototipo siempre tiene mayor calidad, es lo que te van a vender, te tiene que entrar por los ojos. Tiene mejor calidad de pintado que el producto final que va a fabricar. Eso siempre es así. Y eso es así en los PVC y en la resina. Siempre, siempre. Pasa que las resinas son más caras, tienen un control de calidad diferente y están más cuidadas. Por eso las resinas valen lo que valen y ya os digo, nunca son igual que el prototipo, pero están tan bien que no vas a ver la diferencia. En caso de los PVC sí se nota una diferencia muy, muy grande, abismal. Yo esta figura, comparto lo que dice Gordy, no me la compraría de pre-order. La pre-order ya ha salido en tienda, estás alrededor de los 80 euros. Entre 80 y 85 euros lo podéis encontrar ya en tiendas para reservar. Yo me esperaría. ¿Me esperaría por qué? Porque ahora vamos a ver lo que ha pasado con Goyeta y las imágenes que presentaron y el resultado final. ¿Vale? Voy a leer primero los comentarios antes de pasar a Goyeta. Sampi dice, es que Figuarcero antes tenía una muy buena calidad de pintura. Lo voy a poner aquí. Antes tenía una muy buena calidad de pintura. No había líneas fuera de lugar. Pero a partir del Shiro Hige y el Ace han bajado la calidad de manera importante. Curioso. Yo eso no lo sabía, Sampi. Pues muy mal. Yo no sabía. Tengo que ver ese Shiro Hige. Me llama mucho la atención Shiro Hige. Y lo voy a buscar. Y luego dice, pero hay excepciones como el Crocodile. Pero no es lo mismo que antes. El Crocodile te refiere a esta serie de figuras. Creo que salieron tres figuras. Crocodile, Luffy, haciendo el year second, ¿no? Year second. Y luego el payaso, ¿no? El Paggy. Paggy, ¿no? Creo que salieron esas tres figuras, si no recuerdo mal. Y uno de ellas era Crocodile. Si no es así, corrígeme, por favor, Sampi. Y Teclis dice, una de las figuras ceros más chulas, sin lugar a duda. Pues, ahora mismo, viendo el prototipo, viendo el prototipo, sí, es una de las figuras más chulas que ha hecho Figuar Zero. Viendo el prototipo. Pero, 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 voy a pasar, voy a pasar a enseñaros lo que ha pasado con Goyeta. Lo voy a poner por aquí. Esto va a screen. Vamos a ver. Aquí está. Ahí lo tenéis. Antes de nada, la referencia la estoy sacando de Mechanical Japan, ¿vale? Un web que todos conoceréis. El web de referencia del mundo de las figuras. Quizá la mejor web para informarnos sobre las últimas novedades de las figuras, tanto de Dragon Ball como de otras series manga anime, ¿vale? Esta figuar salió, o se anunció, para julio de 2020, ¿ok? Julio de 2020. Y, fijaos, la calidad de esta figuar es una barbaridad. O sea, fijaos los detalles, no se sale, la pintura está perfecta. Está la cara, la expresión de la cara increíble. El aura, pues, muy bien detallada. Tened en cuenta eso, que son figuras de 70, 80, 90 euros máximo. Una figura que nos dejó a todos con la boca abierta. También vi un problema muy gordo con esta figura. Y es que es una figura que te obliga a mirarlo de frente. La dirección de los ojos es la postura de esta figura. Si tú pones esta figura desde otro punto de vista, ya te falla. Te falla mucho. ¿Por qué? Porque la esfera que está encima de la mano ya no encaja con la mano. Porque esta esfera está mucho más atrás. Mucha gente posteaba fotos de la figura y cómo la esfera estaba como a 4 centímetros más desplazado que de donde le correspondía. Y, claro, depende de donde pongas la cámara. Es una figura que te obliga a una posición concreta. Y luego, además, lo que estábamos hablando antes, que estaba comentando Gordi, la iluminación es muy importante. Si tú coges una figura de menor calidad, pero además de eso le haces una review en YouTube con una luz de mierda, lo que resulta es que sale mucho peor de lo que es. Y por eso Gordi decía que a él le había llegado una figuar cero que estaba mucho mejor que la de otras personas. Y yo creo que no es así. Yo lo que creo es que en persona gana mucho y lo que tú has visto en reviews anteriores con mala calidad de iluminación dejaba mucho que desear y empeoraba la figura por esa mala iluminación. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Sí, pero la mía y la de Zarcedo es que en teoría no es la figuar cero. Pero es que yo la veo igual. Yo la veo igual reciclada, igual, la misma. Solo que la nuestra no tiene la bola, la nuestra no tiene nada ahí y no tiene aura ni base. Es simplemente eso. Pero de tamaño es la misma. ¿Cuánto medía está? Pues, igual lo pone aquí. Igual lo pone aquí. No, no lo pone. La nuestra. Se ha cortado Gordi. Se ha cortado. ¿Cuánto medía? Ah, sí, perdona, 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 que no lo he leído. Viene aquí, 28 y medio. Claro, pues mira si puedes. Pero incluye el aura, es decir, 28 y medio la figura. Ah, claro. Debe de ser, si medimos desde la cabeza en vez de la mano, pues puede estar en 21, ¿eh? 20 y... Vale. 20. Mírate la Gogeta, Van Prezzo, Dragon Ball Legends. Míratela y si quieres lo comparte. Y dime tú a mí si eso no es la misma figura. Voy a buscarlo. Gogeta, Dragon Ball Legends, que está basado en el videojuego de Legends. Y Van Prezzo. Van Prezzo. Ya, ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Dime que no es la misma. ¿Lo veis en pantalla? Esto no tiene que ser. Sí, así está. Pues, 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 a ver. Esta es la que tengo yo y Sarcedo. Y esta está increíble, de verdad. Está increíble. Es muy parecida. Es muy parecida porque está haciendo su ataque. Pero fíjate, los pies son diferentes. La postura de la mano, fíjate, la mano debería estar aquí. Ah, vale, vale. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No, es una figura totalmente distinta. Pues, pues, esta, esta está de puta madre, ¿eh? El acabado, todo, la cara, todo. A ver, me ha contestado Swampi. Es que Figuar Zero antes tenía... A ver. Sí, del Crocodile que salió con Baggy y Luffy y el secando. Pero no es calidad como las que se manejaban antes. Es verdad, es que ha habido un bajón de calidad muy gordo. Es que ha habido una explosión de venta de figuras brutal. No solo en Japón, a nivel mundial. No sé si habéis visto el vídeo de Global Freaks que ahora sale con una nave inmensa llena de cajas de figuras. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Puede haber miles y miles de cajas ahí. Este muchacho que empezó con Dragon Ball Z Freaks empezó en su casa. Luego ha ampliado un taller y luego ahora tiene una nave que toca todo tipo de figuras, que se ha asociado al consumo y ha crecido de una manera exponencial. Pues, ¿qué pasa? Que ha habido un boom de figuras, de ventas de figuras, de tiendas de figuras. Hay muchísimas, muchísimas. Y esto, ¿en qué repercute? Pues, repercute en que se hacen muchas más figuras y la calidad ha bajado. Ha bajado por los tiempos de producción. Claro. No sale rentable, ¿vale? Tecli, Tecli, a ver. ¿Cuál es vuestra figure 0 de Dragon Ball favorita? La de Piccolo es muy... Joder, la de Piccolo está increíble. La de Piccolo está increíble. Pero yo me voy a quedar, si sale como debe de salir, me voy a quedar con este Goku, tío. Para mí este Goku es un espectáculo. Fijaos en la imagen. Esta es la carátula de la película. Sí. Que se llama El ataque del dragón, creo que se tradujo. Sí, sí, sí. Es un espectáculo, tío. Es que está clavado. Es que está clavado. Yo... Sí, dice... Aquí me pone Declis a Declis. ¿En serio Global Freaks empezó así? Sí, qué fuerte. Pues sí, sí. Yo conocía Global Freaks cuando se llamaba Dragon Ball Z Free. Solo vendía figuras de Dragon Ball, alguna de Wampi y todo eso, como figuras de otras series, y vendía resinas sin licencia. Y la vendía a través de eBay. No sé si lo sabéis, pero lo hacía así. Ahora Global Freaks es algo mucho más grande. Mucho, mucho más grande. Da muy buenos precios Global Freaks porque adquiere mucho producto. Entonces, cuanto más reserve en tienda, pues más descuentos le hacen por unidad. Claro. ¿Vale? Y entonces, claro, si reserva 80 grandistas de Super Saiyan 3 de Goku, pues puede poner muy buen precio. ¿Vale? Claro. Es que es así. Por eso hay veces que Global Freaks en preorder, en preventa, tienen muy buenos precios y casi imbatibles a nivel de, comparándolo con otras tiendas. Pero luego, cuando pasa un tiempo o ya ha llegado el momento de que el producto está en tienda y ya no hay preorder, el precio empieza a subir descaradamente. Así que es una tienda que yo recomiendo cuando hay preorder y cuando hay ofertas. Pero cuando lo vas a pillar, lleva la figura a lo mejor un mes, dos meses ahí en stock y no lo venden, empiezan a subirlo de precio. Algo que está pasando clamorosamente con las pop de Megahouse, que están subiendo muchísimo. Bueno, no sé si habéis visto el precio de Kaido. Lo de las pop es una locura, tío. Yo no entiendo. El precio de Kaido es como de una resina de KD, para que nos entendamos. Es una barbaridad. Están 200 pavos, tío, ya. Es una barbaridad. Bueno, pues yo me quedo con esta resina, esta figura, Figuar Zero de Goku, perdona. Esta figura, Figuar Zero, me parece un escándalo todo. El dragón, el Goku y el pintado del cabello es increíble el degradado que tiene. Es que no sé si os fijáis, pero está brutalísimo. Va de amarillo oscuro, amarillo claro, pero sin meter esos degradados blancos tan descarados en las puntas. No, no, no. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Lo que estábamos hablando antes. Entonces, ¿qué ha pasado con este golleta? Bueno, pues que cuando llegó a las tiendas y empezaron a salir algunos vídeos, sobre todo en japonés, decepcionados, decepcionados porque la esfera de Ki no encajaba con la mano. Incluso la areola que tiene encima hay veces que no quedaba del todo bien. Estaba regulín, regulín, regulán. El pintado, el sombreado que tiene en el pantalón era casi inexistente. Y sobre todo, los bordes de la chaquetilla esta que tiene cuando se hace la fusión, el borde naranja se salía de la chaqueta. Estaba mal pintado. Fijaos, he puesto aquí un vídeo de un francés que hace una review de este golleta. No quiero poner el vídeo por si me salta el copy, ¿vale? Pero he puesto la imagen para que comprobéis lo que os estoy diciendo. Fijaos esta parte, lo mal pintada que está. Es que esto parece un avampresto de 20 euros. Había mucha gente que decía, esa figura te la has comprado en Aliexpress. Esta es falsa, te han timado. No, no, esta figura es la original. Fijaos los pegotes de pintura. Lo mal degradado que está el cabello. El brazalete. Las manchitas que tiene. La figura tiene manchas, tiene manchas negras. Vea, aquí hay una mancha, aquí hay otra mancha. La musculatura se salva un poco. No está mal degradada. No está tan fina como el prototipo, ni de broma. Pero bueno. Y porque no me he puesto a buscar fotos de cómo encajaba la esfera en la mano. Que era de risa, tío. Era de risa. Incluso la cara está muy mal. Está muy mal comparándola con esto, ¿vale? El prototipo. Fijaos, ¿eh? Fijaos. Es que parece una figura, como tú dices, de estas farsas de copy. Y de estas, tío, del espreo de las malas. Es que no tiene nada que ver esta figura con esto. Es que no tiene nada que ver. Fijaos. Mira, por ejemplo. El borde del... El contorno de los ojos tiene un borde negro muy grueso, ¿no? Que aquí lo tiene mucho más... Detallado, mucho más fino. Mucho más fino. El detalle prácticamente con el relieve de la misma cara se intuye ya el ojo. Pero no lo pintan así tan remarcado, ¿no? Fíjate, esto está remarcado. Sí, sí. Aquí es Cleopatra. Aquí es Cleopatra. Efectivamente. Incluso le han pintado un brillito en la pupila que aquí no tiene. Aquí no tiene ese brillo. O si lo tiene es muy disimulado, muy degradado. Pero en la foto prácticamente no se aprecia. Y bueno, ya fijaos en la chaqueta lo bien pintada que está, ¿no? Bueno, aquí puede ser que el borde... Aquí hay un poco de pintura negra que sobresale. Pero prefiero que sobresalga negro a que el naranja se coma la parte negra. Ahí está. Es que las cosas hay que saber pintarlas, ¿no? Bueno, pues este golleta fue un desastre. Y es verdad que hay vídeos que dejan la figura por los suelos. Y hay otra gente que te dice que la figura está muy bien. Yo también he conocido gente que flipa con figuras compradas de Aliexpress. Y dice que la calidad es la leche. Y yo veo una figura de Aliexpress y Gordi también. La vemos a kilómetros y vemos que es falsa, claramente. Porque hay algunos detalles que no pasan desapercibidos, ¿no? A ver. Alex. Bienvenido, Alex. Si este Goku no tiene downgrade, será la hostia. Si no, será como el golleta, que de cerca se le ven las costuras. Efectivamente. Efectivamente. Es que de cerca, a dos metros se ve muy bien la figura. Pero esto de cerca, hermano, te cae de espalda. Si esta figura de Goku, es lo que acabamos de decir, si sale tal y como nos han enseñado, yo creo que es la mejor figuarcero de calle. Swampi. Swampi dice, las pop se han subido, que flipa. El orden vale casi lo mismo a lo que salió la maximum de Zoro de Salida. Efectivamente. Efectivamente. Lo de las pop, ahora está pasando con la figura de Odin, que se acaba de anunciar, ¿vale? Lleva, creo que, no sé si se ha anunciado a final de la semana pasada o durante esta semana. Y ya está arrasando, ¿no? Todo el mundo está preordenando esta figura. Pero muy pronto vamos a ver cómo sube de precio de una forma estratosférica, ¿vale? Estratosférica. Otra cosa que queríamos comentar, que lo habíamos dicho al principio, vamos a poner esto así, es las nuevas fotos que han aparecido del Goku Super Saiyan Namek de KRC. ¿Vale? Esto lo he dejado por aquí. Lo voy a compartir. Aquí está. Ahí está. ¡Pum! Ahí está. Pues fijaos, empezaron enseñando esta silueta, no han querido enseñarnos la resina final sin esta sombra. Ya se ha podido ver la base que es esta con freezer. El agua tiene muy buen aspecto. Muy, muy buen aspecto. El freezer también, ¿para qué nos vamos a engañar? KRC hace muy buen trabajo, ¿eh? Sí. Lo mejor de KRC es el precio. ¿Tú qué opinas? Este agua no parece lechuga, ¿no? Como dicen... No, no, no. El de KD. A mí el de KD no me parecía lechuga, de todos modos. No, hombre, lechuga no, pero... Había que ver bien para dónde iba el viento. Dejémoslo así. Es rara. El esculpido de las olas era rara. Era rara. Pero está cuando esté el freezer ahí ya con lo lila y eso tiene una pinta acá seria, ¿eh? Es curioso. ¿Habrán dejado los huecos con imanes para que tú lo coloques o dejarán la pieza ya montada? Yo creo que eso va a estar montado. Creo, ¿eh? No sé. Me da a mí que eso vendrá montado. Porque al estar en la base, ¿no? No sé. Sí. Es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo. A mí el agua me flipa. Fijaos cómo araña el suelo. Quizás la textura del suelo es muy simple. Me lo esperaba un poquito más detallado. Sí, aquí se ve un poco todavía que le falta, ¿no? No sé. No sé. No lo sé. Lo mejor que hace KRC, y esto lo comentaba nuestro amigo Christian, que desde aquí le damos un saludo, es la sangre. La sangre está muy bien. Muy bien pintada, tío. Y además me encanta ver figuras con sangre porque en Dragon Ball había mucha sangre. Lo que pasa, ahora estamos viendo Super y da vergüenza ajena, ¿no? En Dragon Ball Super no hay nada de sangre. Ni se arañan, ¿no? Los poderes cada vez más super power y no se hacen nada, tío. No se parte ni la ropa, ¿no? Nada, nada. Ni la ropa. Se la tienen que romper ellos porque no llega a tanto, tío. Y esta imagen es la última. Esta ha salido hoy. Me la ha pasado mi amigo Alexis. Otro saludo para él. Ya estamos viendo un poquito, un poquito de la base, fijaos, el cuerpo, el pie. Yo ahí, por ejemplo, veo la tierra bastante mejor que en esta imagen anterior. Sí, además tiene el Olila ya Freezer, si te das cuenta. Sí, ahí ya lo tiene colocado. Y tiene como sombreado, ¿no? Y como textura, ¿no? Un poco más de nivel ya. Yo le veo bastante, bastante mejor. Sí, sí, sí. No me acuerdo. En estos dos huecos, ¿qué es lo que va? No sé si va otra ola, ¿no? ¿O el rayo? Pues la verdad es que me has dejado frío ahora, tío. Sí, es que no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo. Me he quedado pensando y digo, bueno, ¿y en esos huecos? Ostras, voy a intentar a ver si veo por aquí algo mientras que sigue. A ver, Swampi dice... Perdona. Es que KRC tiene una calidad demasiado buena y con el precio parece regalado. Yo creo que si fuese otro estudio valdría 200 euros más. Pues tienes toda la razón, Swampi. Tienes toda la razón. Toda la razón. Además, dice... Además, lo que hace KRC es que se pueda sacar de la base negra y exponer la resina sin la base. Pues... Efectivamente, claro, en el primer render que vimos no tenía base negra y yo pensé ya de hecho que la Tierra era la misma base. Con esto que me comentas ya me afirman lo que yo pensaba, ¿no? Yo... Vale, ya he visto... Perdona que te interrumpa. Ya he visto lo que va en los dos huecos. ¿Y qué va? Y también estoy viendo aparte lo que dice el compañero que se puede sacar de la base. A mí personalmente me gusta mucho más con la base, ¿eh? Porque así la veo como una figura de PVC. Pero lo que va es como césped azul. Césped azul este típico, ¿no? De... De... De la... De Namek. Coño, que no me salía, perdón. El típico suelo de florecita, ¿no? De césped así. Vale, vale, vale. Eso es lo que va ahí. Qué tontería, ¿no? Me parece... No sé por qué no lo han puesto, no sé, pero bueno. Si lo han hecho así es por algo. Porque le resultará más fácil pintar del tirón una pieza entera de color tierra y las partes de césped de Namek pintarlo aparte. Seguramente lo han hecho por eso, por rapidez, por velocidad y por maximizar la calidad de producción. Pues sí. Teclis, ¿puedo enseñaros mi dos vitrines Dragon Ball? Hombre, Teclis, me encantaría, me encantaría. Si quieres, si quieres, mándame las fotos al correo electrónico shaoshonen arroba gmail punto com y yo las pongo aquí y las comentamos, ¿vale? No hay problema. Tampoco quiero que el vídeo sea muy largo, pero si quieres, mándame las fotos de la vitrina y las comento, ¿ok? Las comentamos aquí mi colega gordillo. Bueno, lo que hablábamos. La cabeza de este Super Saiyan. Brutal. Muy bestia, ¿no? O sea, es que esto, esto es brutal. Esto es tan elitambrano, ¿no? El arañazo de la cara es sublime. Es que la sangre es exactamente en la misma posición que en el manga. O sea, que está perfecto, tío. Me resulta muy muy interesante cosa que no he visto en ninguna otra resina que han pintado el borde de la ceja solo el borde superior. Para pronunciarlo bien. Sí. Para darle cierto dramatismo, ¿no? Para darle cierta agresividad a este Goku. Es que estoy mirando y creo que estaba mirando y creo que eso también lo ha hecho Tuzume. ¿El qué? Lo de pintar la ceja por arriba negra. Creo que sí. ¿Yo en las mías? En el Broly creo, ¿eh? En el Broly y el Goku este creo. Creo, ¿eh? Creo. Es que no lo veo desde aquí bien. Pero creo que sí. Si no busco ahora fotos del Broly y lo pongo. Pero yo así tan descarado. Es que es súper agresiva, tío. Está increíble. Los arañazos muy bien detallados. Muy bien. Y el de la mejilla, tío. El de la mejilla es que si te das cuenta tiene hasta hasta textura. Como que está tiene un dio por aquí, ¿sabes? Tiene, claro, la hendidura del arañazo, la sangre que brota, la gravedad que funciona. La sangre va cayendo hacia abajo y hay más cantidad de abajo que arriba. Claro. Joder, está muy bien. Incluso parece que hay una gota al final. Claro, claro. Hay un pequeño relieve. A mí lo que menos me gusta de esta figura, de esta resina, es que le pongan las puntas muy blancas. A mí me gusta que sea un degradado de un amarillo muy clarito, pero no blanco, blanco. ¿Vale? No estoy quitándole puntos a esta figura, ¿eh? Pero a mí personalmente me gusta que no terminen blanco. Es que todas terminan blanco, tío. Sí. Sí. Vale, Teclis, voy a mirar ahora el correo y me la voy a descargar, ¿vale? Podemos preparar un día también un vídeo con todos los que quieran participar. ¿Tú cómo lo ves con algo así, ¿no? Como lo que está componiendo este chaval, ¿no? De hacernos así y reaccionar a las colecciones o ver las colecciones de la peña o comentar. Es que, verás, yo estaría encantado de hacerlo así, pero la realidad es que mi canal... No, claro. Claro, en mi canal no lo ve mucha gente y si la gente quisiera participar y mandarme sus cosillas, pues yo encantado. Pero no es el caso. No es el caso. O sea, para hacer un vídeo en condición y poder opinar de vuestras vitrinas, pues eso, tendría que enviarme mucha gente sus colecciones, ¿vale? Que la cara de KD pone... Para mí la cara es mejor que la de KD sin tirarle pegas al de KD, pero me parece brutal también. Pues no sé, mira, KD hace unas cosas muy buenas. Muy buenas. Y yo la verdad que soy fan de las dos marcas, tanto de KD como de KRC. Es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Gordi? Yo es que soy el tonto de todo, tío. Hoy Christian, que por cierto Christian ha publicado hoy, ¿qué cara veis mejor? La de este, la de tal, la de cual. ¿Te acuerdas que comparamos ya en un vídeo nosotros tres resinas, ¿no? Sí. Y yo es que le he puesto, tío, digo, es que realmente todas, todas están bien, tío, lo que pasa es que nos ponemos un poco tiquismiqui, ¿no? Pero realmente tenemos que admitir que las tres son brutales, tío. Vale, aquí están las fotos de Teclis, Teclis a Eclis, de la colección de este compi. Bueno, pues, este Vegetta, que lo tienen muchos de nuestros compañeros, este Vegetta se sale. Este Vegetta, a mí, a mí lo que nunca me ha gustado es la escala, ¿no? La escala, claro, claro. Este Vegetta es muy grande para el SpacePod. Yo entiendo que no pueden hacer un SpacePod de escala 1-4, está claro, no lo pueden hacer. Pues sería enorme, sería gigantesco. ¿Y dónde metes eso? Pero un poquito más grande. Pero es que es súper, súper grande esta figura con respecto al SpacePod. Por ejemplo, el Goku que ha salido de con el traje de Yadra de Figure Class lleva un SpacePod bastante más grande y bastante más acorde al diorama en sí, ¿no? De ese Goku. Sigue sin estar perfectamente equilibrado a nivel de escala, pero está bastante mejor. Yo tengo que decir que cuando esta la tienes delante es más grande de lo que parece en la nave, pero no se ve tan pequeña como se ve aquí, por ejemplo. Pero sí que es verdad que le deberían de haber dado un poco más. Si le hubieran dado un poquito más hubiera quedado más como tú dices. Pero bueno, esta resina es top. Es decir, esta resina es flipante y casi todo el mundo que le gusta Vegetta la tiene. Casi todo el mundo. Y bueno, luego estamos viendo dos van prestos muy cotizadas, Nappa y Raditz. Ahora ya he empezado a ver a gente vendiendo el Nappa. ¿Por qué? Porque bueno, ya habéis visto que ha salido la nueva Shishibansho, la Shishibankuji. Tenéis vídeo que lo hice hace muy poquito, en el que ha salido un nuevo Nappa de calidad con un esculpido muy bueno y la verdad que es un figurón. Es un figurón. Vamos a ver. Aquí pasamos a otro fotillo de la vitrina de la DTOLF. Aquí estoy viendo un freezer. Este freezer me flipa. Bueno, está muy bien, ¿no? Está muy bien esta vitrinilla, ¿eh? Creía que era la Médicos, pero es la Resina. Es la Resina, ¿no? Sí, sí, sí. Teclis, Teclis, comentanos un poco por el chat. Porque se parece mucho la Médicos, pero obviamente no es eso. es la Médicos en Resina, vamos, en teoría. Hay muchas adaptaciones. Claro, claro. Vamos, la Médicos, no es la Médicos, es esa escena, perdón, no es la Médicos, está claro. Muy guay, a mí este Piccolo me encanta, este Piccolo la verdad que está súper bien, de las mejores cosas que ha hecho Banprest últimamente. Ya tiene su tiempo, ¿eh? Este Goku, es el Goku O'Kinning de Exit. Pues muy guapo, muy guapo este Goku, ¿eh? Muy guapo. A mí lo que me está flipando mucho es este freezer. El freezer este me encanta. ¿Ese cuál era, tío? Este freezer, es que nunca me acuerdo del estudio, tío. Ahora lo vas, dinoslo, Teclis. Pero este freezer a mí me flipa mucho. Este fue, este fue el freezer que cambiaron la cabeza y le cambiaron la cara porque no estaba bien del todo. Ah, coño, pero entonces es mi freezer, ¿no? La vecina creía que era un PVC, es el freezer de KRC. no, este, ¿este es de KRC? No sé, no sé, como has dicho, lo de, yo creo que sí. Una foto es el freezer, ah, entonces es que yo tengo. Vale, vale, pues de KRC, ese, sí, tiene tres caras. Es que hubo mucha controversia porque habían cambiado la cara, no sé si del prototipo al producto final, se quejaron mucho y al final añadieron una cabeza más. Sí. No recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, pero que yo tengo que añadir que no entiendo por qué la gente se ha quejado, yo me quedo con la cara que traía y me encanta, de verdad, me encanta la que traía y no me pienso pillar las canzacabas, la verdad. Todo el mundo criticándolo, que la cabeza parecía más huevo, que tal, que guay. Yo, de verdad, yo estoy súper contento con esta resina, tío. Tío, me encantaría, nunca lo he dicho, pero me encantaría tener una resina de los tres villanos principales. Una resina que tuviera el C, la forma perfecta, freezer de forma perfecta y Majin Buu. Ah, pero los tres en una misma resina. Tres en una, me encantaría, porque con eso ya me quito un montón de dinero de encima de Goma. Con esto ya, pum, los tres villanos, se acabó. Hombre, claro. Me encantaría. Tecli dice, dos cabezas más, la que he puesto yo es una de las extras que está muy, muy bien. Está muy, muy bien, efectivamente, tienes toda la razón. Dice Alex, todo el mundo se va a matar por el Napa que aterrizó en Turquía. él se refiere, él se refiere al Napa de Ichiban Kuchi, el premio Last One, que tiene pelo. Es un Napa con pelo, ¿vale? Y este Napa solo lo vais a conseguir en el Ichiban Kuchi, no lo van a vender el lote. Lo dudo bastante que vaya a llegar a tienda, pero en Ichiban Kuchi si participáis lo podéis conseguir. Premio Last One, recordad. Napa de sus tiempos mozos. Bueno, 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 qué vitrina más guapa, tío. Teclis, está muy guay, está muy guay. Está muy guay, lo tienes muy bien, muy bien decorado con la lucecita, me gusta mucho. Parece que le has puesto, le has puesto aquí como en los laterales de la Dittolf, le has puesto como, ¿qué es lo que es? Una barra o algo que lo tapa, que lo pone en un margen negro, está muy guay, ¿no? Está muy guay. Víctor Marce nada comentaba ahí. Víctor, yo pensé que el último premio sería el Gohan Osaru Raditz. Todos esperábamos a Raditz. Todos esperábamos a Raditz, pero, a ver, este Napa, me gusta que sea este Napa porque teniendo ya el otro, ¿para qué quieres este con pelo? Pues ya está, pues teniendo el otro, no lo voy a echar de menos. Aquí está Teclis, dice, es una de mis pasiones y me gusta dedicarle tiempo a la exposición. Échale tiempo y, bueno, ya veréis que nunca os parecerá suficiente, que siempre querréis más y más y más y os quedaréis sin espacio como yo, que yo ahora mismo ya no sé dónde meterme. Ah, vale, lo que tienes es lo que yo me estaba imaginando, lo de los burlones. Ah, muy bien, un burlete, un burlete, ¿no? Eso va a ver. Yo lo he comprado para las vitrinas que tengo aquí detrás porque le entra un poquito de polvo y he comprado burletes para que no entre nada de polvo y luego hubo un youtuber que hace colecciones de Hot Toys de escala 1.6, creo que se llama Z Props, ¿vale? Está muy bien su página y hace poco subí un vídeo de cómo ponía unos perfiles de aluminio en color negro de unos 2 centímetros, los pones detrás, los cortas, los pones detrás y te evitan que entre polvo en la vitrina. Está súper bien, súper bien. Incluso le ponía marcos negros en los bordes de las baldas para que cada hueco, hay cuatro huecos al ladito, cada hueco pareciera una estancia diferente. Estaba muy bien, muy bien. Joder. Súper currado. Víctor, Víctor, si quieres pasarme tu colección, puedes hacer lo mismo que Teclis. Envíamelo a mi correo shawsonen arroba gmail punto com y yo lo abro aquí y lo comentamos, ¿vale? Lo que pasa es que el vídeo se está haciendo muy largo, ¿eh? No puedo estar aquí toda la noche y además tenemos niños pequeños y tanto Gordi como yo tenemos que estar pendientes de los peques, ¿vale? A ver, aquí hay otra vitrina pero me la han mandado muy pequeñita las fotos, no se ve con calidad. Aquí tienes, bueno, esta resina la tiene mi colega Salcedo, el de Topai Pai, buenísima esta resina, me flipa, es preciosa, preciosísima. Este Goku niño no me gusta nada. Yo no veo, la cara de ese Goku niño no me representa, o sea, yo no lo veo, no veo ahí Goku ahí. En cambio, tienes al Muten de X-Studio que yo creo que es una de las mejores resinas de ese estudio. Ese lo tenías chulo, ¿no? La tengo yo, la tengo yo por eso, por eso sé que es la mejor. Por eso lo sé. Y la del abuelo de Goku también me encanta. Perdona, es que yo tengo un lío de marcas que flipa porque hay 200.000 marcas. Claro, y la han reeditado, y la han reeditado. Y la han reeditado, yo qué sé, yo creo que de las marcas nunca me acuerdo qué marcas son, pero vamos, que las conozco perfectamente porque son de las más conocidas del mundillo. Esta es del abuelo de Goku y la de Topai Pai, Topai Pai, me encanta, flipante. Y ahí la van presto aquí, ¿veis esta van presto chiquitita? Sí. Esta fue uno de los estudiantes de Muten. Junto con el abuelo de Goku. Es el padre de Chichi. Ah, eso te iba a decir, la del padre de Chichi, claro. Sí, esta van presto está muy, muy cotizada, muy, muy cotizada, muy buscada. Además, tiene una calidad brutal. Yo creo que, no sé si fue una Skulptur o fue, yo creo que sí, que fue una Skulptur. Yo creo que sí, también. O una van presto World Colosseum, no lo sé. Una de esas dos, puede ser. A ver, voy a leeros por aquí. Swampi, yo creo que es mejor que no sea un Raditz en Last One, porque si no, no lo podría conseguir. Prefiero que salga en el próximo Ichiban como premio normal. Pues, tarde o temprano tiene que salir. El problema es que la anterior Ichiban Kuchi ya nos presentó a los guerreros de la Tierra. Yancha, Tenshinhan, Chao, Piccolo y Goku con el Son Goan, ¿no? Y ahora ya han pasado a Goku, Kaioken, han pasado a Goan, Vegetta, Nappa y Saibaman. Si no han puesto ya a Raditz, ya lo dudo bastante que salga como Ichiban. Lo dudo bastante. A no ser que hagan un Ichiban de malvados secundarios. ¿Qué puedo decir? O sea, Raditz y personajes, por ejemplo, de las tropas de Freezer, por ejemplo. Por ejemplo, no estaría guapo, ¿eh? No estaría mal. Hombre, es que cuando empiecen con la saga de Freezer, eso sí que nos vamos a dejar los cuartos. Porque imaginaos imaginaos Dodoria una figura de Dodoria y Ichiban eso es la hostia, tío. Joder, y Zarbon y toda la peña hecha, no veas. Zarbon y que le pudieras cambiar la cara, bueno, con la cara no basta porque también le cambia el cuerpo. Claro. Un Zarbon guapete y un Zarbon para sacarte el dinero. Dos. Dos. Un poco transformado y uno normal. A ver, Víctor, sí, yo también lo vi. Es lo mismo que tiene el chico de la foto, son de plástico. Efectivamente. Se refiere a lo de la Dittal. Orce, hombre, bienvenido. Somos siete personas ya, siete personas. Hoy está animado esto, ¿eh? Un saludo, Orce, un abrazo enorme para ti y para tu peque. Teclis, esa resina de Goku con la bola, la cara es muy mejorable, pero es la primera resina que tuve y le tienes mucho cariño. Pues si le tienes cariño y a ti te gusta, olé, tío. sobra. Lo demás sobra. Todos tenemos figuras que las compramos en un principio con toda nuestra ilusión y luego al final ahora lo vemos y decimos le falla algo pero no me desprendería de ella porque le tengo un cariño enorme y yo creo que a esta figura le pasa algo así, ¿vale? De todos modos yo te he dado mi opinión. Mi opinión es tan respetable como la tuya y ninguno de los dos tenemos razón o los dos la tenemos. A ver, Víctor, ya te lo he mandado. Vale, ahora le echo un vistazo. Verás a Zarbon y a Ido Doria en la última foto. A ver, es que no la he visto. Pensaba que esta era la última. Ah, pero serán las que ya salieron de PVC, ¿no? Sí, pero no... No hay más fotos. No hay más fotos, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, vale, perdona, perdona. Sí, sí, tiene razón. A ver, tiene razón. Lo voy a poner que no se me pase. Él dice esta. Ah, estas dos son las de... Vale. Muy guapa las bases de metaquilato que tiene Teclis. Muy guay. Te la habrán hecho, me imagino, ¿no? O esta figura dudo mucho que fueran con esa base. No, y transparente, ¿no? Están guapísimas, guapísimas. No, es que hay gente que con máquina láser te hace las bases. Incluso le han grabado los nombres y está brutal. Está brutal. Voy a mirar las fotitos de Víctor. A ver. En Anime College hacen bases de metaquilato para estas figuras de PBC, dice. Joder. En Anime College hacen bases de metaquilato. Pues muy guapo, tío. Pues muy guapo. la verdad que creo que lo llegué a ver alguna vez, pero nunca me ha llamado mucho la atención. Digo, bueno, a ver, Arna, aquí está este. vale, vale, vamos a ver las fotos, las fotos, las fotos de Víctor, ¿vale? Voy a poner este loquito y esto fuera. Y aquí está. Ok. Bueno, empezamos fuerte. Me tiene loco esa resina, tío. El amigo Víctor quiere ponernos los dientes largos. Me tiene loco esa resina, tío, de verdad. X, no hace falta que nos dé la gracia. El placer es nuestro, ¿vale? Estoy encantado de poder ver vuestras colecciones, vuestras colecciones. En muchos casos a lo mejor son mejores que las nuestras. La mía es muy modestita. La de Gordy es una pasada. Ojalá, como él nos pase un vídeo o fotito de lo que él tiene, nos ponemos malos, ¿eh? Qué va, tío, pero tú también tienes ahí material, ¿eh? Nada, nada, qué va, qué va, qué va, qué va. Tú, entre el Broly y el Hull Baster ya me dejan loco, ya. El día que me vendas el Hull Baster yo, mira, te lo dejo al precio que me costó. Yo, pues ahora mismo voy a tu casa y te lo pago y me lo llevo sin problema. Es que el Hull Baster me flipa, tío, es una locura, tío, es una locura, lo ves en persona y es una locura, tío. Bueno, no me quiero enrollar. Víctor, increíble esta resina de KD, increíble, tío. Me imagino que esta es la escala 1.6. Si es la primera es la pequeña, si es la nueva. La nueva es que nuestro colega Salcedo se ha pillado la 1.4 y dice que es tan grande que no sabe dónde meterlo. Que al final se la voy a terminar comprando yo. Hombre, yo no me desharía de esta porque hasta que salió el Vegetta de KD es la 1.4. ¡Buah! ¡Buah, tío! Es que es que esta resina me encanta porque la veo algo diferente de todo, tío. Es algo diferente. No es algo ahí... No sé, tío. Yo muchas veces cuando hablaba con Salcedo le decía mira, esto fue antes de que porque la reservó antes de que saliera el Vegetta de KD. El Majin Vegetta de KD. Para mí esta es una de las resinas donde mejor y de más calidad representa Vegetta, ¿no? La cara de Vegetta está clavada. Este momento de Vegetta ahí revintándole o sea esa superioridad que presenta con este androide y el androide que no hay apenas nada de ese androide. De este androide hay muy poquito o nada y sí, bueno he visto muchos custom están haciendo muchos custom aprovechan la grandista y hacen custom de este androide. Sí, sí. Eso sí. Y la impresión de veces. Para mí esta resina es quizás de mi top 10 no sé si llegaría a entrar en el top 5 pero estáis ahí. También me encanta esta resina. Esta resina es un flipe, tío. Enhorabuena Víctor por tener esta resina. Bueno, 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 bueno. Te lo prometo que te iba a decir al lado del Broly. Escúchame este chaval tiene Víctor este chaval creo yo que está en uno de los grupos o de Facebook o de WhatsApp porque esta foto ya la he visto yo, tío. Es más creo que la tengo en mi móvil esta foto, tío. Bueno, Víctor tiene que ser un grande del coleccionismo de resina y de figura de Dragon Ball. A ver qué te puedo decir del Broly esto mejor que te lo comente Gordy. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor es que no hay nada más que decir pero es que de verdad que la otra resina que tiene ahí al lado, tío es que no se queda corta es un flipe, tío. Todas las personas que conozco que tienen esta resina todas las personas que tienen esta resina dicen que es la número uno. Es que es mortal, tío. Es que es mortal, tío. Y tienen bueno conoceréis a Salas Collector a Cristian que es colega nuestro que tiene esta resina igual que que Gordy que lo tenemos aquí presente y bueno si lo conocéis si habéis visto su Instagram tiene una de las de las mejores colecciones de España en resina y él pone a la de Broly como la número uno. O sea imaginaros la calidad de esta resina es que es impresionante es que es impresionante o sea aquí sume se la sacó y no tiene nada que ver en fotos con personas tío porque me va a perdonar y no voy a infravalorar nada pero por ejemplo en esta foto el Broly no luce no luce porque no sé si es que es por la luz o algo pero lo ves en persona y los colores la textura es increíble tío bueno Víctor Víctor ha empezado hace un año las colecciones de resina no tengo muchas ni tengo muchos pvc pero vamos a ver si tú en un año tienes esto tú ya te puedes jubilar tú ya no te hace falta comprar nada más tú tienes aquí tú tienes aquí creen de la creen tienes buen gusto y tienes dinero eso es lo importante también además no hace falta es como yo digo hombre todos queremos tener mucho pero lo importante no porque tengas mucho tengas poco es mejor o peor sino lo que te gusta y eso es lo más importante ¿sabes? Efectivamente y además queda muy elegante el tener muy poquita figura de pvc y tener figurones como este tu casa tu casa tú puedes cobrar ya dinero al entrar a tu casa porque tú tienes un puto museo en tu casa en tu habitación en tu salón donde tengas esto no sé dónde lo tendrás porque necesitarás espacio yo ya estoy viendo las estubas las vestas están aquí los muebles estos importantísimos importantísimos para nuestras colecciones bueno Goku Nappa que de esta bueno pues la tenemos tanto Gordi como yo tenemos esta resina yo es muy criticada esta resina por la cara de Goku y a mí me parece que está bien porque Sume siempre le da un aspecto un poco más realista a la figura aunque sigue siendo muy fiel al anime o al manga y si veis aquí lo estáis viendo aquí a la derecha aquí a la derecha estáis viendo la imagen en la que se basa esta resina sacada del manga y obviamente es un dibujo que si lo hacen tan sencillo en resina no quedaría tan espectacular como estamos viendo en esta Sume quizás KRC que hace muy buena resina y muy fiel a lo que vemos en las viñetas si puede llegar a tener una figura bastante lograda pero este nivel de detalle esta musculatura este sombreado ese realismo en la ropa esto lo hace Sume claro esto lo hace Sume y y bueno para mí fue mi primera resina mi primera resina tocha y le tengo un cariño súper especial a esta resina así que nada enhorabuena enhorabuena por esta porque es una joyita además todavía veo que tienes el pie bastante separado del puño una cosa que nos preocupa a todos mucho bueno bueno tiene hasta Hot Toys tiene hasta Hot Toys el amigo pues muy guay tío muy guay la grandista Super Saiyan 3 brutalísima esta Super Master Star Peace brutal brutal el Bardock también muy guay el Goku con el traje de Yadda yo también lo tengo está está muy bien con los defectos que tiene Van Presto normales pero está muy bien muy buenas Geek MT bienvenido está muy bien está muy bien esta esta vitrinilla aquí tiene la Hot Toys de Superman este diorama de Superman y Batman creo que es de Cotobuquilla si no recuerdo mal creo que sí es hecho que a punto de comprarlo yo en su tiempo es que yo le vi la cara al Superman y tal y no me gustó no me gustó el diorama muy guay pero no me no me no me llegó a llenar muy guapo el Iron Man muy guapo muy guapo el Iron Man este Vegetta es el creo que es el Master Lies que este este fue un Ichiban un Ichiban Kujo Kujii perdón y y este iba también muy guay con el con el Goku que salió en este mismo Ichiban que le podías cambiar la cabeza y era transformándose en Super Saiyan de en el momento en el que se enfrenta Freezer muy guapo y este Trunks chulísimo también toma ya Krilin y Mutin bueno ya tiene las Strong Chain que pena que pena lo que le han hecho al Krilin en la cabeza que pena porque se ve la raya del plástico se para el cráneo y y ha quedado muy mal está muy bien este Krilin pero da mucha pena que haya un corte en la cabeza además que la sombra en la sombra se corta en el corte del plástico entonces entonces no no tiene continuidad ya lo podrían haber hecho de una pieza porque además es que en esa pieza lo más cantoso es la calva efectivamente efectivamente y vamos a ver cómo sale Nappa en este Ichiban bueno porque Nappa es otro calvo y vamos a ver qué es lo que hacen si se ponen la cabeza lo mismo la Bulma esta que me me flipa la la Glamour he estado he pensado mucho en pillármela pero es que quiero dejar de comprar el PVC solo me voy a pillar la Ichiban solo porque me gustan mucho están haciendo un muy buen trabajo pero ya quiero dejar de pillarme figuritas así sueltas toma ya primicia Shao Shonen se pasa al mundo de las resinas no no me estoy pasando me estoy pasando los hostos y que es peor todavía ni me hable de eso es peor todavía y por último esta última balda bueno aquí está el amigo Darcy también le gusta tanto Marvel como DC muy bien muy buen gusto tío muy buen gusto Víctor Full Resina no Full Resina no Geek dice Full Resina no 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 ojalá ojalá pero ni tengo sitio ni dinero ni dinero bueno aquí todavía nos había dejado hueco Super Master Star Piece de este Goku que ha pegado el pelotazo que le gusta a todo el mundo yo al final no me lo pillé y me estoy arrepintiendo tío el Goku Super Saiyajin 4 que no vea cómo lo está petando en el Dragon Ball FighterZ no sé si decir nunca FighterZ o Fighters no sé pero pero este este Goyeta increíble increíble este lo quiero yo tío y el mono y el Goku y el Vegeta tío el mono dificilito ya de encontrar a un precio razonable bueno este este también era un Ichiban ¿no? pasa que tiene su tiempo ya y ya hemos terminado ¿no? sí hemos terminado pues brutal tío Víctor enhorabuena por la colección para llevar un año tienes una colección espectacular espectacular en mi caso por ejemplo a mí me gusta no solo Dragon Ball me gusta Marvel DC me gusta Caballero del Zodiaco me gusta Naruto me gusta One Piece y muchas otras series sueltas y es horrible porque si te centras en una sola colección en una sola licencia pues mucho mejor porque bueno porque a veces tienes para comer sí sí ahora por ejemplo hoy hoy me han hecho una putada muy gorda muy muy gorda y es que yo tenía reservado el Hay Oros de Sagitario la la versión Revival de Sagitario y y me ha dicho la tienda que 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 me la pique un pollo ¿pero por qué? porque ese de distribuciones perdona perdona Víctor consejos para iluminar vitrina hablamos por comentario el otro día para hablar por tu canal muchas gracias por dejarme esto en tu canal tío nada Víctor encantado yo siempre que te puedas pasar podemos comentar lo que quieras y me preguntan lo que lo que tú quieras ¿vale? y Gordi te puede ayudar también porque él tiene mucha más experiencia mucho más camino que yo en esto también que yo yo llevo como 3-4 años con esto de la resina y la figura y tal pero él lleva mucho más ¿vale? ¿qué te estaba diciendo? ah sí bueno que ese de distribuciones Bandai y Tamashination están cortando el stock las reposiciones de las figuras ¿será que hay recortes y no dan abasto para todas las tiendas? y están quitando lo diga a ti entonces a lo mejor una tienda pide 100 figuras de 6 sellas y les dan 40 joder entonces entonces de todas esas reservas pues los que no llegamos a los que pasamos de 40 pues nos quedamos fuera y y hoy me acaban de joder vivo claro yo cuando es que está agotado en todos lados joder está agotado agotado lo he pillado en otra tienda y me he tenido que gastar 30 euros más de lo que vale 30 euros más de lo que me iba a costar y todavía no sé si la tengo reservada porque porque como es sábado ya no me han contestado los correos electrónicos pero ya el lunes me dirán si el lunes o el martes pues me dirán si lo tengo reservado asegurado o no pero es de la misma que la del Hades que te querías pillar de la Tamashinatio como que es la misma que si es de esta misma gama si es un es un es un es un exclamación vale 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 si a ver la de Hades la de Hades ha sido ya jodidísima porque la de Hades ha sido yo creo que es la mejor figura de Saint Seiya que han sacado Bandai pero de calle de calle la tengo aquí la tengo aquí es una caja enorme la llegaste a pillar ¿no? entonces si 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 lo pillé en otra tienda porque no me fiaba de esta pero ya te ha llegado entonces pero me llegó quizás de los primeros de España lo que pasa que no he hecho vídeo ni nada porque eso te iba a decir yo bueno claro ya te entiendo estás liado y todo el tema pero estoy muy liado y no me puedo bueno ya lo sacará ya lo sacará pero vamos mira que lo te lo voy a enseñar a ver ponte en grande ponte en grande aquí está ponte la pantalla en grande ahí joder figurón todavía está precintada ¿no? ¿o qué? sí es que no lo he abierto bien bien déjalo para el review déjalo para el review esto esto es una maldita joya así te lo digo o sea deberías de haber comprado dos y y ya está en algunas tiendas por doscientos y pico de euros me costó ciento cuarenta pues ya va por doscientos y pico de euros y hace como tres tres semanas que lo están distribuyendo es una figura que se va a acabar el stock bueno ya está agotado en todos lados ha tenido los problemas de distribución y y ahora ya el único sitio donde lo he visto en esto ha sido en global freaks y está por doscientos y pico de euros claro ya sabéis global free haciendo amigos siempre te voy a poner así bueno pues nada vamos a cerrar ya ah no perdonad perdonad te has colado con la peña pero se te ha olvidado al final como está pues lo voy a hacer muy rápido porque tanto él como yo estamos muy mal de tiempo vale a ver a ver a ver a ver a ver a ver voy a poner esto lo quito comentamos lo de la figuar y luego pusimos lo otro sí esto de aquí bueno chavales lo he comentado al principio hubo un suscriptor creo que se llama Adrián que me pidió que comentara la resina de Dragon Shield U de Prime One Prime One estáis viendo lo que vale ¿no? mil doscientos noventa y nueve dólares bueno pues para todos los bolsillos para todos los bolsillos esta figura la presentaron en diciembre del año pasado pero ya se han visto bueno ya han abierto la reserva y tal ¿no? ya ha salido en tienda y tal fijaos esto viene a seguir la línea de Iki de Fénix que ya se han visto review en YouTube y es un espectáculo de resina un espectáculo para el que se lo pueda permitir estas resinas de Saint Seiya siendo Prime One ya sabéis que son número uno son las mejores resinas que os vais a encontrar y la calidad de esculpido los detalles el pintado están a un nivel sobre 10 sobre 10 ¿vale? esta resina de Iki lo que no me gusta primero lo que no me gusta es el precio ¿vale? el precio y lo segundo que menos me gusta es que le dan un aspecto muy realista a las caras ¿no? siguen siendo anime siguen teniendo cara de anime pero le reducen un poquito los ojos las cejas menos detalladas más finas la boca muy bien esculpida y eso le quita le quita el rollito anime que tanto nos gusta ¿no? Sume ha sabido hacerlo eso muy bien fijaos fijaos en la versión exclusiva de Prime 1 Studio y Liquid Fenix le incorporaron una cabeza anime ¿la veis? ¿la veis bien? ¿no? sí esta cabeza los ojos son mucho más grandes las cejas grandes el pelo más 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 tosco esto es lo que a mí me mola el que se haya pillado el exclusivo pues tiene esta cara rollo rollo anime pero los que no pues tienen esta cara que deja de ser anime ¿vale? sigue siendo un poco pero los ojos mucho más pequeños lo estáis viendo ¿no? es que no tiene nada que ver bueno pues han sacado una versión de Dragon Shiryu mi segundo caballero del Zodíaco favorito y tiene el mismo problema pues el esculpido y todo eso está genial pero la cara pues eso pues ojitos pequeños cejitas más finas la boca muy bien detallada muy realista para para ser un manga o un anime ¿no? pero es brutal tío aquí lo que sobresale es el esculpido del dragón o sea lo que han hecho con el dragón es una exageración ¿no? esto no es un figure zero esto no es un figure zero ni de broma no no esto es mortal tío y la textura de la ropa está increíble tío imagínate el tío que se pueda pillar todas las caballeros del Zodíaco de Prime 1 pues estaríamos hablando de casi 8000 euros ¿no? bueno pero te digo todos los caballeros del Zodíaco que saquen a ver es que van a sacar cinco es que son cinco y son y son es la armadura V3 fijaos lo que lo mismo que pasaba con la cabeza de Iki la versión exclusiva de este dragón Shiryu pues trae una cabeza anime ya estáis viendo ojos mucho más grandes la boca más sencilla más simple aún así muy bien detallada y las cejas bueno Shiryu es que de todo modo tenía las cejas bastante finas incluso no sé si os fijáis pero tiene un degradado en la punta del pelo verde como dándole a lo mejor un toque ahí de de luz ¿no? de está increíble Alex me preguntas a mí me pasa lo mismo que a ti con MyZ pues MyZ lo he visto en alguna tienda lo que pasa es que ya me imagino que el precio igual no es el de salida te saldrá por un pico pero MyZ lo puedes conseguir yo es que los caballeros de de la saga de Asgard pasé cuatro kilos tío pasé pues nada este este Shiryu está está increíble está increíble a diferencia de Summe que que los que la armadura parece porcelana no sé si habéis visto el el 6 escala 1 4 de Summe eso parece porcelana tío no parece una armadura metálica claro Prime One sí que lo hace bien le da más detalles le esculpe algunos detalles más a la armadura que no tiene en la serie le crea mallas a la ropa una texturita muy chula en fin esto esto es es una calidad ya para la gente es que Prime One se pasa tío Prime One se pasa Prime One es la élite te puede gustar no te puede gustar pero que son número uno eso es indiscutible es indiscutible y lamentablemente el mundo de la resina está subiendo mucho de precio y Prime One siempre ha sido caro pero ahora está siendo mucho más caro aún porque 1200 y pico de euros por esto entiendo a lo mejor que el trabajo del dragón el esculpido del dragón no es lo mismo que la resina traslúcida del feni pero también tiene un trabajo de esculpido no sé y también son bestiales de grande son muy grandes son muy muy grandes de hecho es que no sé ahora mismo no aquí lo tiene tiene que venir sí seguro es 1.4 para arriba es 1.4 estamos hablando de que el Broly de Tuzume se queda pequeño mira aquí está perdona aquí están aquí están los detalles es que no frecuento mucho la web de Prime One perdona el peso del producto 17 kilos casi 18 kilos y de alto mide 74 claro claro es que a ver que está el dragón detrás es que estamos hablando de 80 hostia es que a ver si el dragón el dragón a mí me encanta el dragón es increíble como lo han hecho el pelo de Siryu es una salvajada tío el pelo de Siryu es una salvajada no sé qué opináis vosotros los que estáis en comentarios seguidores qué opináis de este Siryu cuántos querríais tener en casa 20 madre mía es increíble tío es que es que es una pasada este este trabajo de Prime One en fin 17 kilos y pico 74 de alto 46 de ancho 43 de fondo ojalá ojalá mira aunque tuviera dinero no tengo sitio para meter esto porque además si te compras uno ya quieres tener los otros cuatro claro y a mí mira por suerte la cara esa que le han puesto hiper realista no me gusta tendría que irme a la edición exclusiva para para estar contento decir que va tío que va ni de broma ni de broma pues nada que creo que con esto acabamos ¿vale? con esto acabamos ya si ya está lo dicho en definitiva nueva que le parece perfecto prefiero bueno el sitio de TPA TPA perdón no está mal no está mal pero a ver como Prime One no puedes comparar nada no puedes comparar nada no puedes comparar nada bueno lo que decía me despido ya y despido también a Gordy que le doy las infinitas gracias por estar aquí por aguantar casi una hora y cuarto que hemos estado yo pensaba yo pensaba que íbamos a estar 15 minutos te lo digo de verdad eso no te lo crees ni tú yo siempre intento que sea el menos tiempo posible pero bueno al final la gente se ha animado ha preguntado hemos visto las colecciones de los compis así que increíble la colección de Víctor increíble la colección de Teclis os doy las gracias por enviarme vuestras colecciones chulísimas la verdad que están muy muy bien y nada que el vídeo en principio era el 80% del vídeo era dedicado a este Figuar Cero que yo os aconsejo que no reservéis aún están diciendo en algunas tiendas que puede ser que el stock esté muy limitado y que te puedas quedar sin ella hasta que salga en octubre yo si fuera vosotros yo si fuera vosotros Alex Alex ha llegado tarde Alex ha llegado tarde sí bueno luego te ve el vídeo saludito muchas gracias por pasarte tío espero que estés mejor de esa pierna ¿vale? y nada que que este Figuar yo si fuera vosotros no lo reservaría hasta que vierais algunos vídeos desde Japón y os aseguraréis de que la calidad corresponde a lo que estamos viendo en el prototipo yo lo dudo bastante lo dudo bastante de que veamos una cosa como esta ¿vale? pero bueno ¿algo que decir Gordi? no que si lo sacan así pues sublime pero claro ya con lo que ha pasado con Gogeta no te puede arriesgar efectivamente efectivamente yo de Figuar Zero la verdad que es lo que decía un compañero antes la calidad ha bajado mucho mucho así que lo de Gogeta fue un escándalo y yo de Figuar Zero tengo un montón de Figuar Zero que no he enseñado en el canal tengo la tripulación completa de Figuar Zero de One Piece la tengo enterita la tengo entera además tengo hasta dos Nico Robin iguales para ponerla en las dos posiciones o sea esto es lo del cómic no es verdad verdad cierto tengo toda la tripulación y no lo he enseñado ¿sabéis por qué? porque no tengo sitio en la vitrina para colocar esta figura no la puedo poner en ningún sitio porque necesitan mucho fondo bueno sácalo haces la review y luego la dejas otra vez en la caja sí hombre es que soy muy flojo tío soy muy vago para eso prefiero que se queden en la caja y el día el día de mañana que yo me mude y tenga una habitación en condiciones ya pondré la figura pero de momento se van a quedar en la caja es que si no no te queda otra porque vamos yo es lo que voy a empezar a hacer con los hot toys porque es que al final si no es que no sé a ver Figuarts One Piece pues va a ser que es que ya tiene un par de años me parece las tengo ahí todavía sin sacar de la caja es esta es esta ¿vale? esto es esta es Figuart Zero las tengo todas las tengo todas incluso las dos Nico Robin que aparecen aquí las tengo ¿vale? además que con cada figura te venían extras de otras figuras ¿vale? y esto está basada en este dibujo que apareció en el manga no recuerdo qué capítulo pero han hecho por el 20 aniversario de One Piece han hecho una recreación de esta portada entonces han sacado la figura de fijaos este Frankie guapísimo Frankie es de mis personajes favoritos junto con Zoro la verdad que están muy bien están muy bien están muy bien y hay un pequeño downgrade de esta figura la hay porque bueno lo que veo en la caja sin abrirla la veo y no tienen tanta calidad como en esta foto aquí no se ven todas pero este Frankie me flipa tío me flipa me flipa pues ya veis esto lo tengo para enseñaroslo pero tiene un sistema de puzles en la base de los pies que es que es una locura es una locura y y el Jinbe y el Frankie son figuras grandes son figuras así de grandes más o menos joder que guay tío sí 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 y y es difícil de colocar en una Dittles creo que no cabe pero tengo que probarlo en fin lo dejamos aquí madre mía que directo más bueno todavía hay 5 personas viéndonos pero bueno se ha entretenido se ha entretenido y y y la peña se ha activado es que con buena gente pues se pasa el rato bien claro se pasa el rato bien con buena compañía y y os agradezco mucho a todos los que habéis estado en el chat y sobre todo a Gordi ya os digo que los dos estamos con los peques tenemos niños pequeñitos y nos cuesta mucho encontrar un hueco para hacer un directo como este y hablar de las figuras de la semana y tal a mí me encantaría hacer por ejemplo un directo semanal hablando de las figuras que han salido durante toda la semana de hecho de hecho es una idea que se lo iba a proponer a Gordi que si él quiere todos los sábados o los viernes los sábados podemos hablar de todas las figuras de la semana echame un ratito y si queréis apuntaros ¿eh? ¿qué has dicho? perdona novedades del mercado novedades del mercado que han salido en tienda ¿vale? y os podemos recomendar tiendas cuáles son los mejores si vale la pena un pre-order o no siempre bajo nuestro punto de vista hay gente que con vuestras opiniones también claro hay gente que ha visto la figuar 0 de este Goku Super Saiyan 3 y se ha vuelto loquísimo y ya lo ha reservado pues allá tú allá tú yo no me voy a meter en lo que haga cada uno para mí creo que hay que ser cauteloso y esperar al producto final ¿vale? pues nada muchas gracias por vernos lo dicho muchas gracias a Gordi muchas gracias a todos los que estáis en el chat que habéis dejado vuestros comentarios que habéis enviado vuestras fotos de vuestras colecciones espero hacer un próximo vídeo hablando de las Strong Chains que todavía no lo he podido hacer de esta figura de Hades de Myclobex y tengo pendiente la mejor pieza de mi colección que es la resina de Krilin de Sume ¿vale? en cuanto pueda haré vídeo porque creo que vais a flipar vais a flipar muchísimo tío vais a flipar mucho además la calidad de las imágenes que he hecho son canelita en rama canelita en rama pues nada Gordi muchísimas gracias tío nada a mí no me tienes que dar las gracias tío yo un placer yo a ti siempre eres un crack es el mejor youtuber de la historia sí claro ya pues nada chicos muchas gracias nos vemos en la próxima un saludo chao chau